Continúa la socialización con las diferentes bancadas de las adendas energéticas que ingresaron hace unas semanas al Congreso Nacional. Continúan las socializaciones con la Comisión de Energía y las diferentes bancadas del Congreso Nacional, junto a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Estas 18 adendas que fueron enviadas al hemiciclo legislativo ha generado preocupación, ya que algunos sectores consideran que el gobierno no está buscando nuevas alternativas para solventar la crisis energética. Sin embargo, lo que vemos aquí son los mismos contratos que se firmaron con el gobierno anterior y a tres años del gobierno del Partido Libre no vemos otras alternativas que se hayan buscado para mejorar y competir con estos entes que venden energía al Estado y que se aprovechan de la condición en la cual está el país en este momento. Entre tanto, el ministro de Energía, Erick Tejada, asegura que con estas adendas se acordaron rebajas en el precio monómico de la energía, proyectando un ahorro de 2.295 millones de lempiras anuales y cerca de 30 mil millones de lempiras en la vigencia de los contratos. Recientemente, la ASJ catalogó como un contrato zombie lo pactado con Brazabola, ya que fue negociado en 2008 durante el gobierno de Manuel Zelaya para ubicarse en Colón con generación de carbón y ahora se renegoció para ubicarse en Villanueva con diésel. Esto lo detalla también la bancada nacionalista. Hablar de renegociar los contratos de los precios en los cuales se establecieron antes del 2014, aquí se los tengo que aclarar. Esos precios no los fijó el Partido Nacional en su gobierno. Los precios que están renegociando hoy fueron establecidos en el gobierno de Mel Zelaya, en el gobierno de Mel, en la ley del 2007 que creó la Comisión Nacional de Energía. Los que aprobaron esos precios es el gobierno de Mel. Ahora él mismo está corrigiendo y disminuyendo los precios de contratación en cada uno de estos temas. La bancada nacionalista se ha planteado varias interrogantes ya que aseguran que aún no se les ha permitido ver a detalle los contenidos de estos contratos y demandan información más detallada y modelos financieros más precisos. Un hecho que ejemplifica la gravedad de la situación es que al inicio de la discusión de los contratos, el Congreso Nacional se encontraba sin energía eléctrica, lo que subraya la frecuencia y severidad de los apagones diarios que afectan al país. Para ICN Noticias, Ana Murillo.